de Puente Alto, jurisdicción del municipio de Zonaguera, como usted lo ha manifestado, nadie, nadie, nadie entra, nadie sale, y lo informamos más temprano, se están sumando más grupos a esta protesta, ha llegado un grupo desde el departamento de Olancho, quienes están apoyando también esta protesta aquí en Colón, desde el departamento de Olancho, amigo, haciendo presencia aquí. Sí, desde el departamento de Olancho, una comisión me eligió a mí para venir a representar a Olancho y apoyar a Colón, porque aquí en Colón hay gente muy trabajadora, que generan empleo y está siendo desprotegida. El delincuente camina armado y los honrados desarmados. Yo, como vecino de Colón, ya no queremos sentir los amigos y amigas, mucho llanto, muchas muertes en Colón, de que llenen a Colón de policías, eso no sirve de nada. Nunca han capturado a alguien de que esté haciendo un hecho ilícito. Entonces, aquí lo que le decimos a la presidenta, que así como quito la extradición en cuestión de segundos, que quita el decreto de cero portación de armas en Colón, que la gente que califique con su permiso de portar armas, perfectamente lo puede hacer, como en todo departamento, es lo único que queremos nosotros. Ustedes, como vecinos del departamento de Colón, también se ven perjudicados y afectados. Claro que sí, a veces nos toca venir a comprar algo a Colón. No venimos porque traemos dinero y vamos a andar desarmados. O cuando cruzamos con el comercio de ganado hacia San Pedro Sula, igual pasamos desarmados este trayecto de Colón y los afecta grandemente Olancho, Lloro y Atlántida. Perfecto, por acá el amigo que viene del departamento de Olancho apoyando esta protesta también, porque se ven afectados y también hemos escuchado ahí dialogar con las autoridades policiales, con el grupo de coloneños también, dando algún tipo de consejo, ya que los olanchanos también vienen de una megaprotesta que tuvo resultados positivos. Por acá también teníamos una denuncia, un caballero está haciendo una denuncia porque queremos conocer. Amigos, usted estaba denunciando qué es lo que está pasando aquí a la vuelta de esta curva con los elementos policiales. Pues nos dijeron que los policías están deteniendo todos los vehículos allá, y lo que están haciendo no nos afectan a nosotros los que estamos por esta lucha, sino que a las personas que están circulando las hacen caminar como tres kilómetros. Entonces creo que no es correcto, pues, si no ayudan, que no molesten. ¿Hasta el momento no hay amenaza de desalojo? Hasta el momento estamos en diálogos todos aquí, entonces creo que tenemos un derecho y es lo que estamos... ¿Indefinidos? Sí, es lo que tiene previsto. Perfecto, compañeros, ahí lo que manifiestan los protestantes aquí en la comunidad de Puente Alto, un grupo fuerte, como les decimos, se están nutriendo porque están llegando desde otro punto. Tenemos que ha llegado un grupo de Olancho, al igual que un grupo del departamento de Lloro. La policía, pues, también está haciendo su trabajo, está manteniendo la seguridad aquí, afectándolo, dañándolo, y en estos momentos, pues, vemos que está un grupo en el otro punto, en el otro sector, que vamos a ver si nosotros nos acercamos para tener algún diálogo con el jefe regional número 8, o con el comandante de este departamento de la policía, pero vemos que en este pelotón, pues, no lo observamos, pero sí, aquí están un grupo de contingente policial también manteniendo el orden en esta protesta que se está desarrollando aquí en el departamento de Colón. Con este contacto, vuelvo a estudios principales de HCH Televisión Digital, informa Zay Rodríguez.